...elizando Ruiz Moreno, se preparan Rosso y Caruza, ahora con Silva, pide pista a Charbo, Silva para 3 triple... ...tiene posibilidades de segunda chance, diríamos que el partido tenía que verlo mejor por lo menos 9 o 10 puntos... Silva, go, y pelota para Bismara, 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 solo Silva, 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 para 3... ¡Gol! ¡Para 3! ¡Qué golazo, doctor! No lo dejaban pasar al cubano y la pelota es de Chávez que va con Silva, 45 y para 3... ¡Triple de Silva! Sustovich salta, susmite y entrega la defensa y lo paga, ¡Triple de Silva! Ahí reingresa Miguel Isola, ahí está Silva, 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 ¡Qué golazo! ¡Silva, Luciano, Silva, ¡Qué bomba! ...a 56 de Barrio Parque sobre Deportivo Norte, lo demás de esta jornada arranca en un rato nada más a partir de las 21... ...tenemos más que ver el tercer cuarto y ataque Chávez con Silva, adentro, triple... ...triple para el local... ...Sustovich otra vez, Cristian Godoy, Silva, en el desmarque y va para 3 a la carrera, limpito, solo Red... ...Sustovich, ¿Quién? ¿Quién? Ahí está Carulla, Sustovich, Ruiz Moreno... ...sigue Lissandro para Silva, bien plantado para ganar... ...triple, triple, 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 bombazo de Luciano Silva, triple de Chávez... ...Ruiz Moreno, dos segundos entre reloj y reloj... ...Bismara, Lozito, Silva, se anima para 3, Silva, sí, 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 sí... ...triple de Silva, triple de Chávez... ...el preponderante, ahí está Silva... ...Silva, saca para Silva Godoy, 5 para el tiro... ...complicado Chávez, buena defensa de Villa San Martín... ...Sustovich, pase de faja para Silva, lo encontró un sonido... ...Renricol, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3... ...no tengo palabras... ...triple de Silva...